Estamos de retorno, gracias por estar con tabella de la televisión, 22 horas con 36 minutos, está en pie de pantalla, es el número al que usted se puede comunicar con nosotros, escríbanos, es el espacio del Cuéntame, con la información, las consultas, las preguntas, es importante para nosotros su participación. Vamos a hablar de salud, de algunos indicadores que se conocían hoy a propósito del Día Mundial del Riñón, y lo que ha significado un programa que el Ministerio de Salud ha ido manejando, y es precisamente la atención a esas personas que necesitan, que tienen problemas de insuficiencia renal, el tema de los riñones, la diálisis y lo que significa además económicamente esto. Y es que ya el gobierno como tal ha asumido ello y está dentro de ambiente, tenemos entendido el sistema único de salud, la atención gratuita, más los medicamentos. Todo aquello nos va a dar a conocer los detalles el responsable del Programa Nacional de Salud Renal, el doctor Adolfo Zarate, que nos acompaña hoy en los estudios, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenido. Bueno, buenas noches, muchas gracias, realmente muy contento, pues, y también para compartir un poquito de las medidas básicas de prevención para cuidar nuestros riñones, que es fundamental al ser este un órgano de vital importancia para que nosotros podamos estar vivos. Decirles, pues, que lamentablemente, según estadísticas internacionales, hay más de un millón de personas en nuestro país con algún daño renal, y de estos un millón de personas tenemos aproximadamente 4.000 personas que ya están en máquinas de diálisis, viviendo, pasando un día, dializándose para eliminar estas toxinas que produce el cuerpo a través de estas máquinas. Hoy día es el Día Mundial del Riñón, es para hablar de cosas positivas, decirles, señores, cuán fundamental es cuidar nuestros riñones, y con cosas que no cuestan mucho dinero, por ejemplo, tomarte 8 vasos de agua al día, pues, es saludable para tus riñones. Hacer actividad física, como bailar, me comentabas, o hacer un poco de caminata, pues, cuán saludable es para los riñones. Y también es fundamental alimentarse saludablemente, comer lo más sano posible, no exagerar con las carnes porque tienen harto contenido proteico, pues, también el exceso de carne puede provocarnos insuficiencia renal. Y dentro de este marco, pues, nuestras actividades siempre van a ser enmarcadas en reducir la cantidad de personas que llegan a estas máquinas. La prevención que es importante. Es fundamental. Entonces, convocamos a la población, reitero, tomar más agua, hacer actividad física por lo menos 30 minutos cada día para mantenernos saludables, no por estética, sino por salud. Debemos estar en forma para no enfermar de los riñones. Y mire, doctor, había algunos indicadores que preocupaban, porque, de hecho, incluso más jóvenes están ya teniendo problemas. Sí, lamentablemente el tema de la tecnología es positiva para muchas cosas, pero también mucha gente con la tecnología se ha vuelto sedentaria, está viendo, jugando con el celular en la cama echado. Eso provoca sedentarismo, obesidad. Mucha gente está mucho tiempo en la pantalla. Entonces, es importante recomendar a la población que debemos liberarnos un poco de la tecnología, caminar un poco más para no tener estos problemas en el futuro. Porque, ¿qué pasa? Uno está obeso, sube la presión arterial, viene la diabetes, y con esto, pues, en el futuro se va a desencadenar una insuficiencia renal. A tomar en cuenta aquello, de repente, un poco de información, ¿no?, que nos permite el día y que sea constante realizarse estudios, controles. ¿Cómo uno puede ir midiendo también esto, doctor? Mire, yo soy muy contento porque, tras la implementación del Sistema Único de Salud, nos obliga positivamente a hacernos un examen médico cada año a todos, sin estar enfermos. En este examen, pues, el médico general, en nuestros más de 3.000 establecimientos en el país, va a poder detectar algún tipo de problema, algún diagnóstico presuntivo, si le duelen mucho los pies, están hinchados, tienen mucho cansancio, o está subiendo su presión, pues, puede ser un síntoma de que usted está teniendo algún tipo de insuficiencia renal. Este médico referirá, como dice nuestro Sistema Único de Salud, al segundo nivel o al tercer nivel para que ustedes puedan atender. Ojalá, pues, que no sea muy tarde, que se den cuenta a tiempo, y que estamos promoviendo ahora que se haga un diagnóstico precoz. ¿Para qué? Para iniciar un tratamiento precoz. ¿Y dónde uno se hace un diagnóstico precoz? En el establecimiento de primer nivel. Ahí tenemos exámenes laboratorios básicos, donde van a ver la urea y la creatinina si están elevándose, pues, va a recomendarle que este paciente se vaya a un segundo o tercer nivel para confirmar a través de un médico especialista. Y de esta forma, este médico recomendará, en base al estadio del daño que tenga el riñón, que son cinco etapas para llegar al estado terminal de la enfermedad renal. En la primera fase, el riñón funciona un 90%, hay un 10% de daño renal. Todavía se puede parar e incluso revertir. Pasa a un estadio 2, donde el riñón ya funciona un 60%, entonces ya el daño es bastante importante. Pasa a un estadio 3, ya el riñón funciona un 30%. A un estadio 4, 15% en el 5, pues ya no funciona el riñón. Y tenemos que, lamentablemente, conectar a la persona para que siga viviendo a una máquina de hemodiálisis o también proponerle un trasplante siempre y cuando haya un donante, ya sea de una muerte encefálica o un donante familiar de esta persona. Es complicado cuando usted me dice 4,400 personas que están con el tratamiento de diálisis, que dependen de una máquina. Así es. Mira, afortunadamente ahora las cosas como han cambiado en nuestro país en los últimos 12, 13 años, la gente antes tenía que vender su casa para poderse hacer diálisis, vender su garrafa, su cocina, porque no le alcanzaba. ¿Cuánto cuesta una diálisis? En este momento, como Estado, pagamos por sesión de diálisis. La persona se hace 13 sesiones por mes por diálisis, pasando un día, tres veces por semana, cada sesión cuesta 666 bolivianos. Al año una persona, si tendría que pagar de su bolsillo, pagaría aproximadamente 120 mil bolivianos para seguir viviendo en estas máquinas. Entonces, en este momento... ¿Por año? ¿120 mil? Sí. Persona que es dependiente de un... Así es. Estudios de laboratorio y el tema de diálisis es muy caro. Por eso es una enfermedad catastrófica. Y afortunadamente, ahora como Estado y por decisión política de nuestras máximas autoridades estatales, ahora se tiene esto gratuito, está incorporado dentro del sistema único de salud. La gente ya no tiene que preocuparse. Pero la gente que te hablaba hace unos instantes de más de un millón de personas que están con algún daño, no tienen que llegar a esto. Porque al Estado le cuesta aproximadamente 250 millones de bolivianos por año mantener a estas 4 mil personas vivas y extendiendo su calidad de vida. No es sencillo vivir en máquinas, es complejo, es difícil, es catastrófico. El problema va incluso hasta la familia porque esto afecta a la familia, a la sociedad, porque tiene un alto costo esta enfermedad. Evidentemente, doctor, son cifras montos elevados y tiene una afectación en la misma familia. El sistema único de salud, me decía, cubre la diálisis. ¿Los medicamentos? También. Porque es caro esto. Sí. Todo el tema de insumos y medicamentos de la diálisis están cubiertos por el sistema único de salud. Nos hacemos cargo nosotros desde el primero de marzo de este año, pues ya somos los responsables. Antes lo hacían los municipios. Entonces, estamos garantizando, nos hacemos cargo de pagar estos servicios, tanto en establecimientos privados como públicos. Lo estamos asumiendo en su integralidad como Estado. Entonces, eso garantiza que la gente se quede tranquila. Pero también es fundamental, no solamente quedarnos tranquilos, sino contribuir a esta acción que tiene el Estado para evitar que la más gente llegue. Y como te decía un principio, con cosas que no cuesta mucho, caminar no te cuesta nada. Tomarte poco de agua no te cuesta más que una Coca-Cola. Entonces, hay que empezar a educar inclusive a nuestros niños pequeñitos, con los que ahora estamos trabajando en las escuelas, para que los niños cambien el vaso de Coca-Cola por un vaso de agua, que cambien los dulces por un pedazo o por una porción de fruta, para que en el futuro no sean obesos, tengan hipertensión, diabetes y luego insuficiencia renal. Que es la complicación ya en ese estado. Antes de pasar, me gustaría reforzar en esto, si me permite, doctor. Usted me decía, oye, en los centros de primer nivel, el sistemónico de salud permite realizarse un examen. Un examen general. Un examen general. Así es. Se acerca y dice, simplemente, o sea, no es que tenga alguna dolencia, quiero... No tienes que tener una dolencia para hacerte un chequeo general al año. Al hacerte un chequeo general van a revisarte el corazón, van a revisarte los pulmones, van a revisarte la presión para ver si no está subiendo, que son las razones para que una persona pueda enfermarse en el futuro de los riñones. Ahora, si uno también quiere hacerse el examen, ¿cómo lo tiene que solicitar? En este caso, el médico, ya viendo, tras un análisis clínico, exigirá un examen de orina o puede exigir un examen de sangre. Si ve alteraciones en este resultado, él va a referir a un establecimiento de segundo nivel o a un tercer nivel para que se haga un diagnóstico definitivo y será el médico nefrólogo quien indique, por prescripción médica, si esta persona va a continuar con medicamentos, con tratamiento medicamentoso o va a tener que asistir a un tratamiento de diálisis por máquinas o tal vez va a tener que asistir a un trasplante. Que en este caso también, mire, con alegría tengo que decirte, como Estado también estamos garantizados el trasplante real en el país. Ya tenemos 211 personas trasplantadas gratuitamente en todo el país, con un costo de aproximadamente 200 mil bolivianos por persona. Es una intervención cara, pero afortunadamente esta gente se ha operado, ha recibido este beneficio del Estado y se está reinsertando a la sociedad para llevar casi una vida normal, ser productivo para sí mismo, dejar de ser una carga para sí mismo, para su familia y por ende para nuestra sociedad. Para ello lo importante es la prevención, ¿no? Así es. Mire, estos días estamos trabajando intensamente, no solo el día de hoy, nosotros como país, nuestras autoridades han tomado la decisión política de que el tema del riñón, por ser una enfermedad catastrófica y de alto costo, se trabaje todo el mes. Hay una resolución ministerial que nos obliga a todos los médicos y enfermeras a trabajar, a hablar intensamente de este tema con la población. Y dentro de este marco, pues el día de hoy hubo muchas movilizaciones, eso nos alegra. Hablando a esa gente que ya ahora está en máquinas, recomendando de cuán importante, por ejemplo, es tomarte tu pastilita para la presión, de cuán importante es mantener los niveles de azúcar y de cuán importante es no poner el salero a la sopa, llenarle de sal, porque eso te provoca hipertensión, retiendes líquidos, en el futuro te puede provocar problemas de insuficiencia renal. Entonces, estos días vamos a tener una feria en la zona de San Francisco, acá en nuestra ciudad, para un poco compartirles las medidas preventivas básicas. Invitamos a la población a ser parte de esto, vamos a enseñarles qué tipo de actividades vamos a hacer, qué tipo de medidas debemos tomar, que no son de alto costo, y esos reiterales no son de alto costo, podemos hacerlos. No debemos pensar que en el futuro, porque el Estado ya paga todo esto, ir a depender de la máquina porque es una tortura. La gente que va a hacer diálisis, pues va pasando un día, no puede trabajar regularmente, tiene dificultades, entonces creo que no debemos llegar a eso, tenemos cosas elementales como tomarte ocho vasitos de agua al día para estar saludable, hacer media horita de actividad física, no sé, coger un poco, bailar, hacer actividad, eso va a ayudar para que nuestros riñones estén saludables. Esta feria que me dice, por favor, retenemos, doctor. Bueno, vamos a hacer la feria el día domingo, vamos a arrancar ocho de la mañana, estimamos hasta las cuatro de la tarde, vamos a estar compartiendo un poco de conocimiento con nuestras enfermeras médicas que van a compartir información para que la gente empiece a tomar ya el problema del cuidado de la salud en serio, porque eso nos exige nuestro sistema único de salud, que para evitar enfermaros, pues debemos hacer actividades preventivas y contribuir para que lo que tanto nos hacían aceptar hace unos meses atrás de que el sistema va a colapsar, pues como estamos viendo ahora, el sistema no está colapsando, nuestra gente es sana, nuestra gente todavía come el chuño, come las verduras, comemos todavía un poco más a la mente, pero tenemos una tendencia a incrementar, a consumir alimentos chatarra, eso debemos empezar a deponer de a poquito y vivir una vida saludable porque somos un país saludable. Importante aquello, ¿se pensó en hacer también esto en el resto del país? Sí, definitivamente tenemos más de 3.150 establecimientos en el país, ahí están nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros médicos, mi salud, que se formaron para intensificar fuertemente el tema de prevención, están hablando sobre este tema, así que la gente que consulte, que pregunte, qué medidas básicas puede hacer para no enfermarse, como te decía hace unos instantes, mucha gente ha hecho caminatas hoy día, ¿para qué? para generar conciencia de cuán difícil es vivir en nuestras máquinas, cuán difícil es esperar que alguien te done para que puedas cambiar de riñón si es que ya no funciona, entonces creo que las acciones que se han llevado el día de hoy y se siguen llevando y se van a llevar durante este mes, pues son importantes. Hay que trabajar en ello, doctor, de hecho, tener espacios de reflexión, compensar, porque es complicado que el Estado, por un lado, cargue con esto, pero tampoco queremos tener esa calidad de vida, ¿no? Sí, definitivamente es una enfermedad cara, los organismos internacionales dicen que es una enfermedad catastrófica, que destruye a la familia, porque mucha gente, como ya no puede pagar, pues lo que hacen es, antes que hacían abandonar a la persona que estaba enferma, porque ya no había cómo sostener, pero ahora las cosas han cambiado en el país, podemos sostener, pero si siguen creciendo a grandes proporciones, para ningún país, por más productor, por más rico que sea, pues es sostenible, debemos generar conciencia, nadie se merece vivir de máquinas, sino tener una vida saludable para ser productivo para la familia y también para nuestro país. Eso es muy importante, tomar en cuenta estos datos, estas recomendaciones, y participar activamente también de estas paredes que nos permite salir de las dudas, preguntar, hacerse un análisis, conocer, es mejor siempre prevenir. Quiero agradecerle, doctor. Bueno, a ustedes agradecerles por el espacio y también pues informarles que a fin de mes vamos a hacer una carrera pedestre, invitamos a la población, no para ganarse el premio, sino hacer actividad física que es saludable para su organismo, no solamente para el riñón, sino también para el corazón. ¿A fin de este mes? A fin de este mes ya les vamos a confirmar dónde vamos a inscribir. Queremos que vengan, no para ganarse el premio, como les digo, sino para hacer actividad física y sentirse saludable. Que vayan todos. Así es. Vayamos todos. Así es. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Siempre bienvenido. Bueno, a ustedes las gracias y un saludo muy especial a los televidentes. Guarden unos minutos, por favor. Están con nosotros el doctor Adolfo Zarate, responsable del Programa Nacional de Salud Rental. Tenemos información para actualizar. Estamos con nuestra unidad móvil, Andrea Tawada. Nuevamente contigo. Adelante, Andrea. El tema del comportamiento del tiempo, es importante conocer aquello. Buenas noches. Adelante. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy buenas noches. Sí, hemos tenido ya unos días de lluvias en la tarde y es por eso que nos hemos trasladado acá al Senami para hacer cómo van a estar las temperaturas, no solamente en el Departamento de La Paz, sino también a nivel nacional. Tenemos entendido que ya se han emitido dos alertas hidrológicas, pero para más detalles nos encontramos con José Maldonado, pronosticador de turno. José, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, nos puedes dar detalles de estas alertas. Así es. Muy buenas noches a todas de la audiencia. Bueno, hemos emitido dos avisos de alerta hidrológica, tanto de prioridad naranja y de prioridad roja. El primero es de alerta roja debido a desbordes de ríos principalmente en el Departamento de Beni, en la cuenca del Mamoré, los ríos Isiboro, Secure y Ochoa. Y luego el otro aviso de alerta de prioridad naranja es principalmente para la cuenca del río Beni, para el sector del Trópico de Cochamba, el norte de La Paz, y también lo que es la cuenca del Pilcomayo, que es el sector de Chukisake y también parte de Santa Cruz. ¿Hasta qué fecha van a estar estos? Ambos avisos de alerta están vigentes ya desde el 13 de marzo hasta el día 16. Perfecto. Ahora hablando ya sobre el tema de las temperaturas a nivel nacional, ¿cómo vamos a estar en las regiones del occidente, los valles y lorita? Bueno, las condiciones de mal tiempo van a continuar, principalmente en la región oriental, el Departamento de Santa Cruz, Beni, Pando, el norte de La Paz y el Trópico de Cochamba van a registrar precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas. En el sector de los valles estamos esperando la probabilidad de tener algunos chubascos aislados, también en el sector de la cordillera. En el Chaco estaremos igual con cielos nubosos, probables lluvias matinales acompañadas de tormentas eléctricas. Y en el altiplano estaremos en horas de la tarde, principalmente chubascos aislados con algunas tormentas eléctricas. Perfecto, José, muchísimas gracias. Bien, ahí tenemos los detalles ya de estos avisos de alerta naranja y roja en cuanto a lo que es hidrología. Y bien, las lluvias van a estar todavía en nuestro país. Gracias, Andrea, por la información. De hecho, es importante tomar las recomendaciones. Tenemos que tomar en cuenta esto también por la situación en la que se encuentran las zonas. Me refiero a momentos en los que se tienen mayores precipitaciones y eso hace que se tome en cuenta también el tema de las vías, de la transitabilidad y todo lo que hemos visto. Estaremos atentos a todo aquello. Gracias por la información. Buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Vamos a estar sin duda el día de mañana informándoles más en cuanto a lo que vaya ocurriendo en nuestro país. Muchísimas gracias. Buenas noches, buen descanso, Andrea. Nosotros vamos a finalizar el programa agradeciéndoles siempre por su participación y los vamos a invitar a que se quede junto a la programación que tiene Avia y a la televisión. Vamos a mostrarle a continuación en nuestro espacio de sur a sur también un reportaje que hace referencia a este conflicto que ha tenido La Paz. Estamos hablando del conflicto de la basura, es el desastre, el mayor desastre ambiental que teníamos en el mes de enero, empezando esta gestión 2019, 13 días de basura en las calles, que nos hace reflexionar también en las medidas que se están asumiendo, el trabajo que tiene que existir para planificar el tema de los residuos sólidos. Existe una ley de residuos sólidos que hace que los municipios tengan que empezar a trabajar en rellenos sanitarios y dejar de lado a los botaderos. Y más aún, en ese proyecto ambicioso, sin duda alguna, que es empezar a hablar de la misma industrialización y el comportamiento de cada uno de nosotros. Vamos a presentarle a continuación ese reportaje. Buenas noches. Permiso. Buenas noches.